¿Qué tal gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach. Hoy es un día muy muy especial porque estaba yo como cualquier otro día de la vida preparando un tutorial para ustedes y de repente me di cuenta que ya casi llegamos a los 100 mil suscriptores. No lo puedo creer, es demasiado rápido, pasó demasiado rápido. Apenas tenemos 5 meses con el canal y estoy bien bien contenta por el resultado. Gracias a ustedes esto es posible, de verdad créanme que estoy súper súper comprometida a darles lo mejor. Estoy bien emocionada, estoy preparando muchísimas cosas. ¡Ay, sigue avanzando! Ahí tenemos la cuenta y está avanzando y estoy en estrés porque ya casi llegamos. Estamos en 99 mil 988, 89 ya, 89 ya. Tengo que respirar porque estoy realmente muy muy emocionada. Quiero agradecerles muchísimo por todo su apoyo, los adoro. Créanme que leo todos sus comentarios, estoy súper al pendiente de todo lo que me escriben. Créanme, no les puedo contestar a todos porque son muchísimos, pero créanme, estoy bien al pendiente de todos sus comentarios. Y les decía que vienen cosas padrísimas en el canal. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 99 mil 991. Les estaba platicando que cada vez que hago un tutorial, la verdad me comprometo muchísimo. Siempre créanme, no los voy a abandonar. Voy a seguir esto por mucho, muchísimo tiempo hasta que todos cantemos. Mi compromiso es llevarles lo mejor de mí siempre para ustedes. ¡Ah! 99 mil 993. ¡94! ¿Por qué tan rápido? ¡95! ¡96! ¡Ah! Ok, ok, ok. En lo que estábamos. Ya casi iba a ser, pero créanme. ¡Ay, Gret Rocha para rato 97! 97, ya casi, ya casi. Y bueno, pues créanme, lo hago con muchísimo amor para todos ustedes. ¡99 mil 900! ¡98, 99! ¡Ya casi, ya casi! Todo gracias a ustedes, cantores. ¡Los amo! ¡Muah! Estoy muy emocionada. Ya va a ser. ¡Ah! ¡Ya no! ¡We are your champions, my friend! ¡Uh! ¡Uh! ¡Now watch me, nene! ¡Oh! ¡Now watch me, nene! ¡Oh! ¡Wash me, nene! ¡Oh! 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 Gente cantora, muchísimas gracias. Ya somos 100.000 cantores, no lo puedo creer en tan poquito tiempo. Estoy súper feliz. Todo esto es gracias a ustedes. Yo sé que muchas personas, nuestro sueño es cantar. Y créanme, voy a estar aquí para darles lo mejor de mí siempre Cuenten con eso, tengo que respirar Son muy felices, muchísimas gracias de verdad A todas las personas que me escriben Ecuador, Colombia, Argentina, El Salvador, Costa Rica, Brasil Mi país, México, muchísimas gracias, los quiero, los amo Les mando besos y abrazos Esto no va a terminar, va para mucho más Y les quiero agradecer porque esto, esto es gracias a ustedes Los amo muchísimo, Cantares Mua